Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Hace 62 años el padre García Herrero se inició en Bogotá un programa de televisión y dio comienzo a la construcción de viviendas para familias de menores recursos. Esa obra continúa enfrentando problemas. La respuesta a la avalancha de Mocoa, por ejemplo, es muy importante, que es satisfactorio que no hubiese en el país ninguna familia que careciese de vivienda, que al llegar cada noche todos pudiesen tener techo donde protegerse. Dentro de dos meses, el 23 de noviembre, celebraremos en Bogotá el 57º Banquete del Millón. Los invito a todos. El dinero recaudado será para vivienda a los pobres. Ojalá un día nos diga Jesús, no tenía vivienda y ustedes me la proporcionaron. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.